¡Oh! 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 Jericó, es un atajo, es como yo Nunca le había visto a la máquina hacer eso, nunca, eh Bueno, pues atentos y bienvenidos y disfrutar de esta nueva casa del pollo Aquí la tenéis Es mi nuevo mayordomo robótico Como podéis ver, está ambientada en el refugio, ¿no? Tiene maquinitas, así Obviamente no se puede hacer ninguna maravilla con esta mierda de casa Pero te la deconan así un poquito para que quede más bonito Lo primero ya, poner los dos cabezones, el de reparación y el de medicina Lo segundo, bueno, os cuento cómo organizo yo la casa normalmente En este armario pongo la mierda para el banco de trabajo, que luego está aquí En este suelo poner, pues por ejemplo, eh Otros, o si no, la ropa Creo que lo que deja, o sea, creo que voy a dejar aquí la ropa Mierda La ropa que no me quiero llevar Pero que quiero conservar La suelo dejar aquí Por ejemplo, el mono del refugio No lo uso, pero me gusta tenerlo El sombrero de antes de la guerra lo llevo por el tema de la percepción Traje serpiente túnel, no lo quiero, pero me gusta tenerlo Esas cosas sí que son útiles Ahora en la nevera Voy acumulando, y sí, soy un enfermo Normalmente acumulo absolutamente todo lo que sea comida, ¿vale? Hasta ahora lo he ido vendiendo Pero porque pesa, pero aparte... Mierda, los mentats no Insisto, soy un enfermo, ¿vale? Voy acumulando cosas La Nuka-Cola, Quantum no Esa la dejo en un cajón arriba, aparte Porque la Nuka-Cola es para entregar No es... Esto lo dejo todo Podría cogerlo y venderlo, pero no quiero Le voy a pedir que me dé... Sí, ya sé, estás aquí para comerme la polla Quiero algo de beber Quiero algo de beber ¿Veis? Hacer esto siempre Hasta que te diga... ¿Ves? Ahí, no tengo Cuéntame un chiste El mejor anticonceptivo El mejor anticonceptivo para la gente mayor es quedarse en pelotas Joder, qué chistes más malos cuenta el cabrón ¿Tengo que recargar? Sí, normal, normal A ver si le metes algo bueno Después de 8 tendrás que reabastet Vale, bien Bueno, como podéis ver Está todo ambientado en... Pues eso, en el refugio La pistola y 10 milímetros también la dejo Porque mira, para lo que vale Adorno ahí muy bien Luego aquí también me monto mi... Mi laboratorio Donde puedo crear cosas Como podéis ver Cojo mis 8 nucacolas Y si le meto un nucacola normal Me la transforma de nuevo en nucacola helada Y la nucacola helada creo que además de curar... Curar más quizás ¿No? PV más 20 Igual da lo mismo ¿O no? Es que ahora no sé Radiación 2 PV más 20 A ver si deja alguna... Nuca aquí en la nevera Yo creo que no dejé No No tengo Cachís No puedo comprobarlo Bueno No hay nada que valga la pena Realmente robar aquí Así que nada Con que cojáis eso Ya llega Espero que os... Os chiste saber que ahora tengo casa Aunque si llueve al parecer Me va a caer agua encima ¿No? Porque como podéis ver Bueno, el techo es una puta mierda La verdad Y aún podían currárselo más Igual que en el solo no iba a cogeros Pues joder Tiro un par de planchas más al techo Hijo puta Ay, Mickey Tiene agua Sí, venga Toma un agua Que sí, hombre Ay, de qué, hombre Venga, ahí ya te llega, Mickey No te flipes tampoco Que ya me voy antes de que sigas pidiendo Que ya veo ya de qué palo vas Bueno Toca poner rumbo Por aquí, más o menos Voy a... Pues no Completamente al contrario Joder, sale este Voy a marcar la misión Vamos a ir a la misión de... Guía de supervivencia del diálogo Uh, aquí hay harana Madre mía la que se está liando A ver, vamos a ver qué es exactamente Saqueador contra mercenarios Vale Os comento la situación Seguramente esos mercenarios Iban a por mí Y mira Hasta viene un ojo bot A dar pal pelo ahí A la gente Yo por si acaso Me agacho Dejo que se zumba en ellos Y ya cuando acaben Ya iré Si es que ha sido a gusto Mira, mira Y esto Otro hobot Madre mía Yo me quedo aquí Como una putilla Eso sí Como no empiecen a apuntarle un poco Ese tío no muere en la vida ¡Aleluya! Ya iba siendo hora de que apuntasen Aunque fuese un poquito ¿Y qué me marca por allí Que hay alguien? Ah, allí está Bueno ¿Eh? ¿Pero cuántos ojo bots hay? Ah, dos ojo bots y un niño Brian, no corras ¿Dónde vas, Brian? Brian ¿Pero dónde vas, hijo de mi vida? ¿Puedes parar? Bueno, no importa Porque Sea donde quieres ir Este es el niño Este del pueblo De ahí al lado Donde las arañas Mierda, las arañas Yo las hormigas Así que nada Como parece que no quiere Parar a hablar Pues me voy Ahora sí Se ve un tipo duro De acuerdo Eso es Así me gusta Tú dame la llave Ah, hasta luego Chachi Menos mal que se la vi Es que esto sigue sumando Ya Toma y bomba Retírate Retírate Retírate, coño Ay, claro Ahora sí, ¿eh? Pues ahora no te dejo Ahora Dame todo lo que lleves Gracias ¿Veis? Contrato de exterminación Ya os dije a yo Que me querían matar Si es que Aparte suele pasar Cuando vienes aquí A las tiendas Super guay En la mayoría de partidas Que he jugado Me ha pasado Por no decir En todas Incluso A ver, ya os dije Que es un juego Que me ha gustado mucho En su día Por lo menos Dos partidas largas Las tuve Y he jugado Alguna que otra más Pero así muy largas He tenido dos Ahora Debería de haber Algún otro muerto Por aquí Lo que pasa Es que parece una tontería Pero no os No os creáis Que a veces Los cuerpos Con el paisaje Al tener unos gráficos Así un poco Cutres No creáis Que a veces No se confunden Porque aquí Hay tres Pero debería de haber Yo creo que incluso Hasta dos cadáveres más Pero bueno Ahora seguimos buscando Este saqueador Que pasa Y va a puñetazos ¿O qué? Bueno Probablemente fuese Que su compañero Cogió el arma Cosas que a veces Se ven A veces Matáis a un tío Que lleva Pues un lanzallamas Y de repente El tío que está al lado Va corriendo Y lo coge No es común No siempre pasa Pero Se ha visto Yo lo he visto Por cierto Siempre Venga Dímelo Ah ¿Qué quieres Que te diga ya? Tú dime Así Toda la información De mierda Y listo Vamos a registrar Las tiendas Super guay Bueno Empezamos bien Vamos a ver Si así Atino algo más Porque Pues no Está claro Que no ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Creo que tu estrategia No ha sido muy buena No me jodas Que crack es, eh Ole Bueno, ese escapa el muy cerdo Vamos a cogerle Las cosas buenas Y nos vamos a poner A registrar esto Quedan muchos enemigos seguro Pero bueno, vamos registrando todo Bien Vamos a ver Que más había por aquí Que había muchas cosas Me acuerdo Lo que no me acuerdo es ni cuántas Ni de qué Toma un almacén de comida Aparte está bien Que en vez de nevera Este se llama Almacén de comida Creo que no te salió muy bien La entrega especial Es más Creo que incluso vas a chupar ¿Ves? Creo que has chupado plomo De una forma bastante literal Porque vamos Te estabas comiendo La pistola Mientras te disparabas Es que Qué locos están Qué manía tienen De colgar así a gente Y tal Vamos chicos Uepale Sorpresa Hasta luego Eso ha estado guapo Uepa Quiero mi vodka Vamos a venir Por aquí Primero A ver Que hay unos Water closets Pues parece Hostia Mira este Tiene aquí montado Su rinconcito De ocio Chupitos Musculeína Unas chapas Jet Hostia A ver Voy a intentar algo Muy arriesgado Pero si me sale Es que voy a quedar De puta madre Ay Qué maleza Nada Nada Para 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 Si me dejasen Cancelaba esa última Va de mierda De granadas No la sabe tirar El pobre tonto ¿A dónde viene Corriendo Vamos a ver Ala Tres balas Seleccionado Ojo Que se lleva Un arma Bueno ¿Ves? Uy Se le acaban No Ahí Ahora sí No Ahora Me pegué Un poco De más Ala Ya con el primer tiro Ya estaba cayendo Pero bueno Por si acaso Le pego Los otros dos Para dejar claro Quién manda ¿No sabéis? Bueno Vamos a seguir Abriendo cosas Vamos a ver De qué me sirve esto Buah Soy un dios Soy un dios A ver si con esto Desactivamos El bloqueo Vale Ya me acuerdo Para qué era esto Minx Minx Meter Minx Perfecto Ahora con esto Activamos el bichito No es Mantenimiento rutinario Lo malo es que Cargando personalidad Robco R04 V9 Ayudante De oficina Ejecutando Prot Socoló De oficina Predeterminado Error Cargando Agenda del día Error Fallos de seguridad Detectado Atrás Por favor Vale Aquí me quedo Saludos Estimado Empleado De oficina Hola Hostia de puta madre Aquí eh Un par de nucas Creo que me lo dice a mi O no No se No importa El caso es que ya está lejos de mi Así que A ver si con algo de suerte Se encuentra alguien Se entretiene Y ya me deja tranquilo Porque se lo jodería Que haya revivido El bicho ese Para que lo tenga que matar yo Pues creo que ahí vuelve Bueno si vuelve Y me intenta matar a mi Creo que va a ser La peor jugada de la historia Es más gente que viene Pero para eso ya también saqué yo al bichito Mira 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 como acelera Objetivo hostil Identificado Atacar El blanco Enemio ¿Quieres bailar? Pues bailemos ¿Veis? Lo que hay es que Ayudará A Protectron Entonces ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a disparar En la cabeza Esto Uy Odio esas cosas Yo mato a este Y me escondo Vale Que se peleen entre ellos Ya te iba a decir Por lo menos uno le di Yo voy a venir por aquí A seguir cogiendo cosas Madre mía Si es que ya lo dije yo Que al final Iba a tener que pelearme con él A ver si se pira por ahí Vale bien Parece que se ha ido A ver lo bueno es que Por lo menos Ha ayudado a A tocar un poco los huevos Y tal ¿No? Si Divertidísimo Mira Mira que diver Mira que diver Como te mal es Oh Hijo de puta Como fallas eso Da igual Mira que diver Ala Super divertido Acierta Algún hombre Que tampoco pasa nada Joder Este es peor que yo Espectacular Chachi A ver Voy a bajar Voy a bajar Y ya enciendo la luz Porque vamos Voy a registrar estos dos Y cuando llega junto del otro Pega un tiro Y punto Mira estaba haciéndolo español No sé si os fijasteis Pero estaba haciéndolo español Mira mira como lo seguía haciendo A la Solo que de aquel de aquí Tío ahí me dio Joder Cada vez que salteo Me pego un tiro El cabrón Vamos Muere tú Hijo puta Ya está Te tengo Como revienta Este arma Me encanta Bueno Vamos a acabar De investigar esta zona Y tenemos que volver A junto a Moira Para acabar la misión Mira que fácil Ahora Ahora que tengo Yo creo que todo abierto Encuentro la llave La llave ¿De qué? Si ya he abierto todo Tío Debe de ser la llave De aquí En vez de hackear el terminal O abrir con ganzúa Pues La llave Pero creo que ya no me hace falta ¿Qué tal ha ido La búsqueda de car ¿En serio? No lo Sí ¿Estás diciendo Que han conseguido Un escondrijo Bien protegido? Bueno Quédate lo que tengas Negocio por mi cuenta Un buen cargamento De comida Toma un poco Y toma esto Es un antiguo Desinfectante De algo Eso está bien Vamos a ver Necesito que alguien Investigue la forma De viajar Con esto se completa La primera parte Para eso Necesito tu ayuda ¿No? Sí Esto es muy fácil Necesito que te envenenes Por radiación Si es que eres Una perita en dulce O mejor dicho Una fruta de esas Que hay ahora De agricultura radiactiva Joder 200 de rats Ok Eso nunca será un problema Así que nada Le vamos a vender La mierda que quiera vender Cuchillo Cuchillo de combate Eso no La mía de chapas Las de fragmentación Las medilleras de metal Pistola china Pistolas láser Los rifles de asalto Al menos dos rifles de caza El otro me lo quedo Para mejorar el otro Los cascos Y toda la mierda Que encuentre por aquí El resto Lo vamos a llevar Para casa Para guardar Por si hace falta Gracias Hombre Mira justo salimos ¿Conoces algún secreto? Sí Una caja 15-16 Gracias Hasta luego Magui Ya iba siendo hora De que aparecieras Mira justo Ha sido salir Y me viene Hola ¿Qué tal? ¿En qué puedo ayudarte jefe? En nada Ya me ha ayudado tu niña En todo lo que me hace falta Hijo Tú no te preocupes De nada ¿Sí? ¿Necesitas algo? ¿Sabéis la de veces Que por hacer esa tontería He muerto? Pero bueno Esta no ha sido Sabéis que es lo importante Te voy a abrir La caja fuerte Bueno Ahí tenéis Cartuchos Chapas Dinero Pistola Y whisky No es una Barbaridad tampoco Pero está bien Le roba esos pinchos De paso Y me voy ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 Jericó Es un atajo Es como yo ¡Oh! Nunca le había visto A la máquina hacer eso Nunca, ¿eh? Y ya os he dicho Que he jugado mucho A este juego Y es la primera vez Que veo Que hace esto Y es increíble Y nada Este me sigue diciendo Lo mismo Tengo que ser maligno Para ir con él Pues nada Para envenenarnos De radiación Luego vendré aquí Me infectaré Y ya nada Subiré tranquilamente A Junto Meira De nuevo Pero ahora Vamos a ir hasta casa A dejar todas las cosas Vamos a ir